Francisca Piña se ha proclamado vencedora del concurso de Patios, Balcones y Ventanas en la modalidad de Patios, una vez hecho público el fallo del jurado calificador. La ganadora recibirá como premio 100 euros en metálico y un obsequio conmemorativo de la celebración de la edición de 2015. El segundo premio, dotado con 72 euros y obsequio, correspondió a María Romero Ahumada, mientras que el tercero recayó en Antonia Bernal Ortega, quien recibirá 60 euros y obsequio. En Balcones y Ventanas se han fallado sendos premios dotados de cuantías en metálico de 90 euros y obsequio. El premio en Balcones correspondió a María de las Nieves, de Alba Lucena, y el de Ventanas a Antonia Bernal Ortega, quien de esta forma se hizo con dos de los premios en disputa. Por primera vez, además, se ha determinado la entrega de dos accésid en la modalidad de Patios a Manuel Jesús Romero Yuste, cuyo patio destaca por contar con una colección de bonsais y a Catalina Pulido Gutiérrez por el uso de materiales reciclados. ¿Poner a punto un patio de estas características? No es fácil. Bueno, casi depende. Si está el día con mucho calor, casi por la tarde hay que regalar todas las tardes o noches. Y si hace el tiempo fresquito, pues un día sí, otro no. Así es como... Muchas horas, muchas horas, con mucho cariño, mucho amor. Hay que cantarle a las plantas. Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es venirme para mi patio y digo, ¡ay, qué fea está tú! La quito de ahí y la pongo en otro sitio. La que está bonita, la pongo, allá está la boca, y la pongo en otro sitio, la cambio de sitio. Y lo único que le he hecho, la esencia, la única que lleva es la zurrapa del café. El jurado estuvo compuesto por representantes del Ateneo de Chiclana, la Asociación Medioambiental Toniza y las Delegaciones Municipales de Cultura y Medio Ambiente.